¡Hola gente! En el día de hoy les voy a mostrar un pequeño tutorial sobre el palo de Tao Pai Pai y cómo llegar a mayores distancias o a mayores alturas dependiendo de lo que necesiten. Para empezar su utilización es muy fácil, solo vamos a la pestaña de vehículos, lo seleccionamos Apuntamos y la idea es que la potencia llegue al máximo dependiendo de a dónde queramos llegar. En el transcurso del vuelo podemos irnos moviendo un poco, esto para poder aprovechar los impulsos de viento que hay por el mapa y alcanzar todavía más distancia. Y no solo se pueden aprovechar los impulsos de viento, sino rebotando en el agua también podemos impulsarnos a más distancia. Y algo que me gustó mucho es la animación de cuando se clava el palo en el suelo Además lo que tiene este nuevo vehículo es que te cuenta el récord personal de distancia por lo que yo creo que ya que hay varios Tao Pai Pai por diferentes mapas que próximamente van a meter algún tipo de competición igual que ya hay con los vehículos como el auto o el bípedo y así poder sacarle más jugo al palo de Tao Pai Pai. Y bueno, recapitulando, con este nuevo vehículo podemos recorrer grandes distancias a mucha velocidad e incluso usar diferentes partes del terreno como el agua o el aire para movernos todavía más lejos. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Síganme si les interesa ver más contenido de Dragon Ball Kakarot o de Dragon Ball en general y estaré subiendo más videos en la semana. Gracias por verme. ¡Gracias!